hola chicos como siempre les traigo algo nuevo para que puedan implementarlo en sus entrenamientos tenemos acá una escalera dinámica mi nombre es Yadira Ugas y espero les guste este entrenamiento observa muy bien los pies entras y sales entras y sales de forma como si fuese un lounge lateral adentro y los piecitos afuera luego avanzamos con el siguiente ejercicio y vamos a trabajar las piernas así que vamos a meter el rep power entonces tocas tocas squat tocas tocas y squat así nos vamos a regresar y vamos a hacer cuatro vueltas luego el siguiente ejercicio voy hacia el frente entro y luego salgo primero tienes que hacer una ida y vuelta de aquel ejercicio y pasamos a este y como último tenemos este un poco más dinámico de agilidad coordinación y rapidez pero puedes iniciar poco a poco hasta que se te dé entonces primero entran los dos piecitos al recuadro y luego hacia afuera entonces los dos adentro y afuera sígueme para más rutinas ¡Mua!